Durante la jornada del jueves, operarios adscritos a esta campaña han realizado este trabajo de desinfección con agua caliente y cloro diluido a presión, por todos los elementos de los parques infantiles de Simón Susarte, en San Roque Ciudad, y de la Plaza de las Flores de Taraguilla. No solo se actúa en los aparatos infantiles, sino también en el pavimento, en los pasamanos y en el mobiliario urbano. Hay que recordar que el resto de trabajadores adscritos a este plan del Ayuntamiento sigue realizando otros trabajos de limpieza y desinfección por todo el término municipal. Entre ellos se actúa en plazas y parques, así como por centros de salud, zonas de recreo, entradas a establecimientos y zonas comerciales. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya.